Saludos a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, Bancho y nos vamos con el unboxing número 3 del canal ¿Qué es lo que he conseguido para todos ustedes? Espero que lo disfruten, voy a ir hablando acerca de este producto que he conseguido mientras lo voy sacando de su empaque, así que, ¡bienvenidos! Bueno mis amigos, entonces para comenzar a hacer el desembalaje de este producto, vamos a iniciar cortando aquí con mis viejas y antiguas tijeritas parece que no voy a tener que necesitar nada del bisturí, ¿y qué es lo que nos encontramos en este envío? Bueno, resulta y sucede que me he hecho para el canal esta hermosa webcam que tenemos aquí la C922 Pro HD Stream Webcam que graba y que hace streaming a 1080p de 30 frames por segundo o a 720 y con 60 frames por segundo supongo que yo voy a utilizar esa configuración ya que no requiere mucho espacio de calidad visual para hacer los streamings pero sí quiero y me gustaría que sea de una forma muy muy fluidita esta cámara yo la escogí porque deseo remover el fondo, el croma aquí que tengo y parece ser que en las especificaciones de esta cámara, esto era lo que estaba en las especificaciones lo que viene diciendo de esta cámara como podemos ver aquí en este pequeño cuadro ahí dice los frames por segundo, vamos a ver si enfoca bien los frames por segundo, las características del Full HD y el sonido que es estéreo también muy bien, vamos entonces a terminar de sacarla, vamos a retirar ya esto de aquí vamos a desprender la cintica, parece ser que está bien sujeta entonces ahora sí creo que voy a necesitar el bisturí, vamos a hacer aquí esta pequeño corte listo, perfecto, vamos a ver cómo se abre, no quiero dañar mucho la cajita porque yo soy muy cuidadoso increíble, yo creía que todo esto venía hacia dentro de la cámara esto no ofrece ninguna clase de protección incluso, a ver yo veo esta cintica bueno, esto está aquí con un plastiquito pero yo creo que es muy muy delicado esto qué embalaje tan feo, tan poco práctico en vez de estar protegiendo la cámara completamente lo que está haciendo es simplemente dejarla expuesta vamos a sacar esto, vamos a ver si lo podemos sacar de esta forma sin que se me vaya a caer mejor dicho que qué genios para la protección de la cámara es pequeña, bastante pequeña pero se siente bien bien pesada bien, démosla aquí a un lado y vamos a ver entonces qué es lo que contiene el resto de la caja pero el embalaje es bastante regularcito que digamos tenemos esto, aquí tenemos tenemos esto, no sé qué rayo será y vamos a ver aquí ajá, tenemos el soporte un pequeño trípode que nos va a servir para situar de una forma mejor la cámara es metálico y bueno, parece ser que es todo a ver dónde dice los drivers para conectar no dice absolutamente nada aquí es para la base del televisor o un trípode pequeñito bueno mis amigos, vamos entonces a hacer la instalación de esta cámara Logitech C922 Pro yo lo que estoy haciendo pues es una cosa así como muy técnica porque yo no soy un mago de la computación pero yo quiero que todos ustedes entiendan y vean más o menos cómo son las cosas bueno, ahora cómo se configura la C922 Pro es bastante sencillo no es sino conectarlo directamente a una ranura USB y queda listo Windows 10 reconoce directamente el hardware e instala los controladores no es necesario descargar absolutamente nada más al momento de realizar la conexión en el puerto USB va a aparecer un mensaje de Logitech diciendo que instale el software son aproximadamente 150 megas pero que desde el punto de vista mío no es necesario si alguno puede confirmarme esto me lo puede dejar por favor en la caja de comentarios ya que Windows 10 reconoce el hardware, instala los controladores y son 150 megas que ustedes se pueden ahorrar así que no es necesario y me ha funcionado bastante bien como he dicho anteriormente esta cámara la he adquirido para usarla en mis transmisiones en Twitch usando Streamlabs pueden descargarlo en el enlace de la descripción y servirme también en esta plataforma, la plataforma de Twitch y según he visto todo lo referente a la cámara se puede usar mediante el mismo software de Streamlabs OBS incluso el Chroma Key, la pantalla verde el mismo Streamlabs puede hacerlo puede aplicar el efecto y quitarte el fondo de pantalla verde por consiguiente la supuesta gran ventaja de la Cam C922 Pro versus la 920 no es la gran cosa ustedes mis amigos se pueden ahorrar un dinerito adquiriendo solamente la 920 porque como les he dicho todo el software que maneja Streamlabs OBS viene para quitar el efecto de Chroma Key para mejorar, para hacer Zoom, para aumentarle incluso el volumen al micrófono en otros vídeos he visto la comparación que tiene la cámara en cuanto a rendimiento de sonido y parece ser que es un poco mejor el sonido de la 922 que la 920 pero prácticamente es la misma cosa además si uno va a hacer transmisiones a nivel profesional pues prácticamente se adquiere un micrófono bueno por ejemplo un Blue Yeti que tiene buena acogida tiene gran renombre y listo ya queda solucionado el conflicto entre el audio de la 920 y la 922 Pro por consiguiente vuelvo y le repito mis amigos no es necesario adquirir la 922 Pro con la 920 tienen más que suficiente y se ahorrarían unos cuantos dolarcitos entre una cámara y la otra bueno mis amigos voy a empezar entonces a configurar esta cosa este aparatejo a ver qué rayos va y empezaré a hacer ensayos por mi plataforma de Twitch utilizando Streamlabs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!